¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Primer sospechoso! Bueno, sospechosos, porque madre del amor hermoso, Kevani Hobbs. El día de hoy estamos en el mapa de Vértigo y vamos a ver cuántos hackers hay. Porque yo creo que 1, 2, 3, 4 hay mínimo. Porque estoy viendo, bueno, este tío evidentemente va cargado. Pero fijaros que los dos de delante llevan hacks. En este caso estábamos en un 5 para 4. Porque uno del equipo terrorista se ha ido. Bueno, tremenda bala que lo ha metido al que estaba lurkeando. Y hay uno plantando en A. Pero como digo, chicos y chicas, esto es una absoluta barbaridad que estoy viendo. O sea, esta es como una batalla de hackers que se lo están tomando en serio. Porque este pibe... O sea, fijaros, ¿eh? Fijaros la piqueada que está haciendo. No sé a dónde coño está apuntando. Pero claro, vagoneta. Se carga buitre. Y veo un flicardo que lo ha metido con ese pedazo de aimhack. ¿Cuántos son? Es que yo creo que son 3 hackers, ¿no? Del otro equipo. Y bueno, eso es Walvan. Que no tenía ni idea. Gana la ronda el equipo terrorista. Y estamos en una partida corta. Que ni lo sabía. 14-12 van estos compañeros. ¿En qué puto momento puede haber tantos hackers en una partida? Decidme en los comentarios. Entonces yo creo que está siendo duro, ¿eh? A ver cuántos hay mirando hacia abajo. Uno. Hay rosa muerto. Rosa dudo que lleve nada. Vale, tiburón acaba con gato. Tiburón no va cargado. Es que esta partida es loca, ¿eh? Bueno, los del otro equipo. Este es el joven que lleva los hacks para disimular. Y los otros lleva los hacks que se le está puto pelando todo. Porque llevar 17 y 13 bajas me parece de locos. Tiburón supongo que también irá cargado. Así que podríamos estar hablando de una partida en la cual hay 5 hackers. De hecho, este ya se ha puesto la peonza. Ha dicho, oye, ya que me van a banear, que me baneen con razón, ¿no? Poniendo la peonza. Es que fijaros cómo se toman el tiempo. O sea, yo llevo hacks y voy, pero con un puto animal. Bueno, ahora este tío. La parte graciosa en la cual se podía ver cómo se está esforzando. Ahora, por desgracia, no se puede ver. Vale, ojito, que ahora sí. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Me está mirando? ¿No sé dónde está mirando? A la caja. Yo estoy flipando, tío. O sea, es que se están... O sea, se están esforzando de verdad, ¿eh? Es para ver quién es el mejor hacker, tío. Se estoy flipando, cabrón. Qué rondas más largas. Creo que es la primera vez en mi vida que veo a hackers esforzándose a tal extremo, ¿eh? Bueno, este tío, por desgracia, chicos y chicas. Antes me hacía más gracia porque podemos intuir lo que estaba haciendo, pero claro, si se pone a mirar al suelo, ¿qué va? Guau, loco, ¿eh? Bueno, el campana es hecha, se ha rendido. Se pone autonuf. Supongo que con el autonuf este tío, evidentemente, es indestructible. Lirio, que se está sacando el rabo. Como veis, lirio, tiburón. Y el sospechoso irá cargado, pues cinco hackers en la primera partida, chavales. Es instacional. Para que luego digan. El Counter Strike ya está limpio. Mamá, me cago en Dios. En fin, vamos a acabar con esto, chicos y chicas. Vamos a abrir cajas y no os vayáis porque el último sospechoso que tengo reservado para vosotros es de locos. O sea, el SQ6 se encontró posiblemente a peor hacker de la historia. Y, por cierto, remontad el equipo antiterrorista, ¿eh? De hecho, como veis, en el minimapa hay uno que se suicida y todo. No, está en todo ese FK porque, evidentemente, esta partida es injugable. Así que, nada, le vamos a poner de todo porque este tío va cargado hasta las trancas, chicos y chicas. Y vamos con la primera cajita. Vamos a ver lo que nos toca. Por favor, llevo esperando los guantes demasiado tiempo. El AK me sirve. No me voy a cajar un AK Fielte este que, si no me equivoco, son 30 euros que es básicamente lo que me ha costado esta apertura. 31,70 es que esta caja es la polla, chicos y chicas. Porque una rosa no es algo imposible y que te toque el AK es una locura porque te forras. Es un por 10 lo que consigues abriendo esa caja. Así que, nada, venga, vamos a ver la tercera apertura. A ver qué nos regala. Bueno, empezamos con las azules. En fin, chicos y chicas, vamos a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Hoy estamos en el mapa de Office y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. De momento parece que no es hijo de cristalero porque el madre, amor hermoso, qué destrozo acaba de hacer. Va 2 a 0. Vamos también en un marcador de 2 a 0, así que 100% de headshot. Eso es llamativo, pero son solo dos bajas. Así que, por lo tanto, vamos a decir que llamativo, pero no relevante para decir que va cargado. Me pone a mirar a la izquierda. Parece ser que tiene miedo. Y medio también lo tiene. Consigue matar al terrorista que estaba a su derecha. Pero bueno, sabía que estaba ahí, así que, por lo tanto, ronda de trámite. Vamos a ver ahora qué tal lo hace, qué camino se decide optar, cómo se mueve para determinar si va cargado o no. Vale. Con todos los terroristas muy defensivos, evidentemente, porque recuerdo que en el juego de los rehenes tú eres el defensor, ¿no? En este caso tienes que evitar que los CTs liberen a los rehenes. Bueno, ahí se le ha visto el brazo. Si lleva hacks, es una persona que es muy... Buah. Maravilloso. Ganso se la ha llevado puesta por meterse en medio. Y lo que voy a decir es que es una persona que se lo toma con muchísima calma. No se deja descubrir por aquí, pero hay un humo, claro. Vamos a ver cómo limpia. Vamos a ver cómo reacciona. Le ha disparado en cuanto le ha visto, ¿eh? O sea, hay que decirlas. Vamos a decir que, de momento, es un jugador que tiene muy buena intuición. Hasta que has encontrado a este. A ver. ¿Vosotros creéis que hubiera saltado como lo acaba de hacer? Que a lo mejor no se ha visto muy bien y os he pedido disculpas. Si tuviese Wallhack. Entonces ya lo veo, un jugador conservador. Estoy un poco troll, la verdad, porque... Para atacar no está haciendo absolutamente nada. Es como... Así voy a cojones. Vale. Acaban con esos dos. Se dan la vuelta. O sea, de cerquita. El problema es que está todo el rato mirando donde tiene que mirar. Pero es que son los lugares típicos, así que no sé qué deciros. Tampoco es que haya jugado a hacer mapa de Office locamente para pensar que este tío vaya cargado, ¿sabes? Yo veo como que es súper pasivo. Y fijaros que ahí no ha hecho... O sea, ¿cómo decirlo? Si sabía que iba un jugador por ahí, fijaros, ahora apunta... Vamos a ver. Apunta donde no hay nadie. No sé, tío. Puedes llevar Wallhack. Sí, pero es que lo que está haciendo no es nada raro. Está apuntando desde tanto el rato. En el sentido de... Pero es que son las zonas comunes. Prefire ahí. Bueno, cuatro por la cinco. Esta ronda se le complica. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando en una ronda se le complica al compañero. Vale, ahora está oyendo a gente a la izquierda. Él sigue aguantando este ángulo. Lo mata. Ahora deja de mirar ese ángulo. Interesante. Decide no pasar por ahí. Es una zona custodiada por tres terroristas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como que... Sabe cosas, ¿no? ¿Sabes? Pero ahora se ha girado justo cuando se ha asomado. Yo creo simplemente... Yo voy a decir... Fijaros que me la estoy jugando muchísimo. Es que ahí, ¿por qué motivo no le iba a aguantar a ese pibe? ¿Sabéis? ¿Creéis que ha intentado disimular? Vale. Ahora apunta a la izquierda. ¿Habéis visto? Han limpiado antes el ángulo de la izquierda que de la derecha. Me mete el Flicardo. Me mata el segundo. Y se va. No hay nadie más. Interesante. Pero chicos, es que... Creo personalmente que tengo dudas. Y cuando alguien tiene dudas, como sabéis, no se le puede marcar que lleva a Tío. A ver ahora. De nuevo ángulo típico. Situación de 4 para 3. A favor. Y voy a 1. Alcanso a 7. Está oyendo cosas. Jugador muy pesado, ¿eh? Este es el típico tío que no se mueve de un ángulo ni aunque le paguen. Se gira, mata a uno. Va a mirar ese ángulo. Es que no hace corrección, tío. Me da la sensación que cuando hay un hacker que tiene wallhack, ¿vale? Se hace mucha corrección de disparo. Pero es que este tío simplemente aguanta ángulos y ya está y que pase. Que puede llevar wallhack, chicos. Puede llevar wallhack. No digo que no. Pero es que los otros simplemente pasan por su mira. Pero esta ronda es complicada. No me jodáis. Esto es para 4. ¿Veis? Es que ni corrige. Simplemente se queda mirando a la pared. Y son ellos los que comenten el error. No se mueve de aquí. Por nada del mundo. El compañero consigue una baja. Le viene uno por la izquierda, ¿vale? Le vienen dos en este caso. No puedo decir que lleva cosas, chavales. Sé que alguno me va a matar. Pero es que yo creo que no lleva, tío. Que simplemente es un tío pesado de cojones. Porque hay que ser pesado para jugar la partida como lo ha hecho. O sea, no tiene sangre en las venas, básicamente. Y oye, se le ha dado bien. Pero yo diría... Me ha resultado extraño que cuando empezaba el mapa de Office no viese una peonza. Porque este es el mapa de las peonzas por excelencia. Chicos y chicas, es un mapa que utiliza mucha gente para ir con mierda, para subir a global, rapidito. Porque es un mapa, pues, en el cual puedes hacer contacto muy, muy rápido. No como, por ejemplo, un dos tos. En fin, chicos y chicas, es turno de ir al plato gordo. Tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Como os comenté hace varios días, XQC ha encontrado al peor hacker de la historia. Y quiero compartir este vídeo con vosotros porque es tremendo. Vi un poquito, no me quería spoilear del todo. Pero es que vais a puto flipar. Por cierto, creo que he cometido un error. Antes no he grabado el sonido. Os pido mil disculpas. En este caso, el sonido del juego... Vamos a ver. Hombre, evidentemente, lleva Wallhack. Evidente, putamente, XQC. Que lleva Wallhack. De hecho, bueno, el chat, imaginaros. Imaginaros, ¿no? Como una... No sé si es el streamer con más repercusión del mundo, pero de los que más, ¿vale? Este pibe va volando. O sea, esta partida que la podía haber visto. 30.000 personas, 50.000. O sea, no os podéis hacer una idea. Yo supongo que se enfrentaría a él. Y vamos a seguir viendo rondas porque, como digo, esto es muy, muy duro. Siguiente ronda. Y fijaros lo que pasa, ¿eh? Porque el tío sabe perfectamente que está en ratas. Le hace un prepare muy, muy loco. Y aún así acaba perdiendo la ronda. Toma ronda. Vamos a ver ahora qué tal se le da el scout al hacker. Pero el clima gordo que vi es el que os enseñé el otro día, tío. Mira, 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 mira. Tarda un montón en disparar. Y es que es... Creo que es de lo peor que he visto en mi vida. Ahora vamos a banana. Vamos a ver cómo lo hace. El chaval se está descojonando, como veis, ¿eh? Posiblemente sea la primera vez que juegue a este pibe, ¿eh? Bueno, no por posicionamiento. Ay, que sabe el busteo, cabrón. Ahora se ha que... El peaje tarda como mucho en racionar. Va a morir, va a morir. Bueno, no muere. Tiene precisión, ¿eh? Es malo, pero oye. A veces demuestra que tiene precisión. Que lo mate a través del humo, por favor. Mira cómo pusea. Dice que no tiene velocidad de reacción. Y es lo que creo. Y sale disparando el cerdo. Y por lo que veo, era una partida corta. Menos mal, imagínate si hubiera sido larga, cabrón. Hostia, esa ha sido buena, ¿eh? Pero creo que aquí empieza el paniqueo. Eje de vain. Da la sensación... Que hay veces que va volando... Y otras que es un puto inútil. Y ahora le va a meter cámara rápida. Siguiente ronda, scout. Yo diría que solo lleva a Wallhack el pibe, ¿eh? Dale al play, compañero. Dale, dale. Pero es que de repente te hace eso. Yo creo que se activa y se desactiva el aimbo. ¿Vosotros qué pensáis? Decídmelo en los comentarios, por favor. Pero es la sensación que me da, tío. Ahí le pusea, muere. No sé si se acaba ganando la partida. Tampoco es que vaya... Va 9-8. Que va 9-8, tío. Vamos a ver ahora. Le pusea. Acaba conectando al primero. Eje parece que lleva a Inhack, tío. Es que lleva a Inhack. Es que lleva a Inhack, tío. Lleva a Inhack. Ahora creo que viene la parte más dolorosa de ver. Esta es muy dura, ¿eh? Pero yo creo que Wallhack evidentemente lleva al 80.000%, chicos y chicas. Pero al 80.000%. Y creo que luego se activa y se desactiva. Vale, está diciendo XQC. Mira esto, mira esto, mira esto. Horrible, horrible. Creo que es el peor hacker que he visto. Y consigo un Heyshot. Es que la madre que me ha parido, chicos y chicas. Para que veáis que aunque os pongáis hackes, el que es malo es malo. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.